¡Suscríbete al canal! En un nuevo lugar el ocaso de los dioses, una leyenda se alzó para reclamar su lugar entre ellos. Y a pesar de que Kratos ascendió al trono como nuevo dios de la guerra, los recuerdos de su familia lo perturbaban. Una familia a la que él mismo asesinó. Pero las manos de la muerte no pudieron con él. Las hermanas del destino no pudieron controlarlo. Y en este día, el hombre, la leyenda, Kratos, saboreará su venganza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El fin de mi venganza. Hermanos míos, fuimos forjados en la victoria. Una victoria que acabó con la Gran Guerra y que fue el inicio del reinado del Monte Olimpo. Nacido de las entrañas del inframundo. Surgido del Río de las Almas. Nuestro monte emergió del profundo caos. Y según crecía, fue creciendo el poder de los Olímpicos. Nosotros creamos un mundo de paz. Un mundo de prosperidad. Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Hoy, ese poder va a ser puesto a prueba. El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. ¡Hermanos! ¡Dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo! ¡Vamos a estar unidos! ¡Y vamos a permanecer juntos! ¡Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga! ¡El Olimpo finirá siempre! ¡Hola a todos los simplemente! ¡Arendra! ¡Ambra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Zeus! Tu hijo ha regresado. ¡Y trae consigo la destrucción del Olimpo! ¡Gracias! 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 ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme, Kratos! ¡Libérame! Espérame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Acaso me desafías, mortal? ¿A un dios del Olimpo? Un guerrero de verdad no se esconde, Poseidón. ¡Sal del agua y ven a luchar! ¡Has faltado al respeto a los dioses por última vez, Kratos! ¡Salta mi mano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! Zeus mostró demasiada benevolencia contigo. Da lo mismo cuantos dioses acaben cayendo, porque siempre aparecerá otro dios que se enfrentará a ti. Todos acabarán cayendo. La muerte del Olimpo nos traerá la muerte a todos. Entonces prepárate para morir, Poseidón. ¡Suscríbete! ¡Salve! ¡Salve! ¡Suscríbete! ¡No! Agh! ¡Aghh! ¡Gracias! Kratos, la muerte de Zeus está cerca. ¡Súbete a mi mano! No, no, no. ¿Pero qué vas a hacer, padre? No puedes seguir escondiéndote tras las faldas de Atenea. Atenea ha muerto por toda esa rabia que te consume, Kratos. ¿Qué más quieres destruir? Las Zarpas de la Muerte no me vencieron. Las Hermanas del Destino no me retuvieron. Y tú no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. ¿Qué? Eres un impertinente. No voy a seguir tolerando tus insolencias. No voy a seguir. No voy a seguir. No voy a seguir. No voy a seguir. ¡Gaia! ¡Gaia! ¡No podré resistir mucho más tiempo! Si te ayudo, coheremos los dos. Zeus vuelve a ganar. Por destruir a Zeus, fue por lo que me salvaste de morir. Yo te salvé para servir a los titanes. ¡Permíteme que cumpla mi venganza! Escucha atentamente, Kratos. Tú eras un simple peón, nada más. Tú no debes preocuparte por Zeus. ¡Esta es nuestra guerra, no la tuya! ¡Gaia! ¡Gaia! He vivido como un guerrero. He muerto como un dios. He sufrido el peor de los sacrificios. Y he sido condenado. Yo venceré al Olimpo. Cumpliré mi venganza. No. Tengo posts maneras de los hirales. ¡Gaia! No. No. ¡Gaia! No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sufran! La muerte de Zeus es lo único que importa. Zeus no caerá tan rápido como Ares. Para destronar al rey de los dioses, es preciso que busques la fuente de su fuerza, la Llama del Olimpo. Una vez te sacrificaste para salvar a Zeus, ¿y ahora deseas destruirlo? ¿A qué es debido este cambio? He visto verdades donde antes no las había. Quizá esto te haga recobrar la confianza. Estas son las espadas del exilio. Te servirán de guía durante la búsqueda de la Llama. Recuerda, mientras Zeus siga reinando, no habrá esperanza para el ser humano. Apaga la Llama, Kratos, y los cimientos que sostienen el Olimpo caerán. Por los dioses del Olimpo y por orden de Zeus, somos los tres jueces. El rey de Zeus, afronta tu juicio final, mortal. El rey Éaco no te ve a la altura. El rey Gradamantis te considera digno. Me corresponde a mí, al rey Minos, tomar la decisión final. Tu futuro está envuelto en tinieblas. El reino del más allá aún no está listo para recibirte. Tras esa puerta, te aguarda tu despedida. ¿Padre? ¿Calíope? Oh. Tú no eres mi hija. No. Pero sé quién eres. ¿Me conoces? Dijeron que vendrías. ¿Me lo pasas bien, Kratos? Muéstrate, Hades. ¿Otro truco de los tuyos? Como siempre, Spartan. Estás cometiendo un error bastante grave. ¡Pelea, cobarde! Qué ansioso, Kratos. Relájate. Dentro de muy poco tendremos tiempo para jugar. Déjame tranquilo. Ya te he dicho que ya he pagado el precio. Mantén la calma, dios herrero. ¡Fantasma de Esparta! Eres tú. Vaya, vaya, vaya. Creía que Zeus ya te habría matado. Y yo que ya habrías escapado de esta cueva. Zeus acabó encerrándome aquí. Pero tú eres la razón de que viva atormentado. Yo no te hice nada malo, Hefesto. Solamente tengo interés en un olímpico. Bueno, mientras sólo se trate de un olímpico. Estoy buscando la llama del Olimpo. ¿Tú sabes lo que es? ¿Con qué fin, espartano? Para cumplir la tarea que me propuse. Y ahora dime, ¿sabes algo de la llama? Todos los hijos verdaderos del Olimpo lo sabemos. Todos respetamos su poder. Pero no debes dejarte engañar por su fulgor. Ni los dioses ni los hombres pueden sobrevivir a su llama. Yo sólo necesito encontrarla. Si sabes cómo salir del inframundo, seguro que también sabes dar con la llama del Olimpo. Has resultado ser de gran ayuda, Hefesto. ¿Kratos? ¿Cómo es que me conoces? Eres el fantasma de Esparta. Todos saben quién eres. Todos te tienen miedo. No hay ninguna razón para eso. Yo no te tengo miedo. Me alegra mucho que no tengas miedo. El miedo es una carga pesada. Yo no soy una niña, Kratos. Me da exactamente igual lo que seas. Las preocupaciones que tengo son otras. Kratos, por favor. Tienes que liberarme. La búsqueda de la libertad tampoco es sentido. No puedo ayudarte. Ahora mi deber es hacerte paz por el dolor que has causado. ¡Kratos! Me alegra que tengas tiempo para nosotros. Tenemos que hablar. Percibo cierta hostilidad, Kratos. Oh, qué recuerdos. Entrañables en verdad. Veamos. ¿Cuántos pecados has cometido contra mí? Ah, sí. Y mataste a mi sobrina, Atenea. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y mataste a mi hermano, Poseidón. Y no he olvidado que fuiste tú quien se encarnizó con mi hermosa reina. Te veré sufrir como yo he sufrido. Pero... Tu alma es mía. ¡Serás tan fuerte como yo! Pérez por la fuerza leche. No es interesante. T paso. T paso. Es depender. Cóte. No. Si te expl σ. ¿Pero? ¡Gracias! 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 ¿Eres tú? ¿Esto significa que el señor Hades ha dejado de gobernar? El dios del inframundo ha muerto ¿Muerto? ¡Ja! La verdad es que Hades merecía sufrir, pero no creía que se le pudiera matar Los olímpicos acostumbráis a sobreestimaros ¡Ja! Interesante Lo tendré en cuenta, Espartano ¡Ja, ja, ja! Sin el alma de un dios, la Puerta de Imperión no obedecerá a Kratos Lleva siglos sin utilizarse Seguro que no funciona, si no, ya habría visto a mi hermosa ¿Sabes, Kratos? Yo no fui siempre así, un monstruo Tiempo A Fui el más valorado artesano del Olimpo Zeus me concedió la mano de la hermosa Afrodita Mi madre, Hera, se sentía orgullosa de mí Pero el día en que mataste a Ares, todo acabó para mí Aquel día Zeus se convirtió en el enemigo que conoces Aún peor Se llevó a mi querida hija Pandora La razón de mi existencia Me paso aquí todo el día intentando rehacerla Y fracaso una y otra vez Ella sigue viva, Espartano Lo presiento Tú Tú, Kratos Tú podrías devolvérmela Tu hija No es para nada asunto mío Pero seguro que puedes entenderlo Tú también fuiste padre Recuerda tu cometido, Kratos El ocaso ya se acerca Su muerte es la salvación Ten esto por seguro, Atenea Zeus va a morir ¡Atenea! 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 ¡Así que vives, Espartano! ¡La sangre de Cronos te hizo mucho bien! ¡Deprisa! ¡Debes ayudarme! ¡Que yo te ayude! ¡Atenea! ¡Sí, hijo! ¡Rápido! ¡El dolor es inmenso! Yo quería volver a la batalla, pero... ¡Lo hiciste sin mí! Sabes que no tuve elección. ¡Debes ayudarme! ¡Kratos! ¡Es que no significo nada para ti! Solo eres un simple instrumento, Gaia. ¡Nada más! He de enfrentarme a Zeus. ¡Es preciso que los titanes derriben el Olimpo! ¡No! ¡Esta es mi guerra, no la tuya! ¡No! ¡Suscríbete a Zeus! ¡Adiós! ¡Admira al glorioso Helios! ¡Adelante! ¡Vamos! Cradus, no he olvidado la deuda que tengo contigo. Sálvame ahora, igual que me salvaste de Atlas. Y prometo que sabré recompensarte. Si quieres recompensarme, dime dónde arde la Llama del Olimpo. ¿La Llama? Tú nunca derrotarás a Zeus, Espartano. Desparticiarás tu vida en el intento. De todas las vidas por las que debas preocuparte, Helios, la mía no es una de ellas. ¡Siente el poder del sol! ¡Espera! 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 Debes adentrarte en la Llama para absorber su poder. ¡Estás mintiendo, Helios! Hefesto me dijo que la Llama mata a todo aquel que la toca. ¿Y tú lo creíste? ¡Ese monstruo ya no goza de la gracia del Olimpo! Es exactamente por eso por lo que lo creo. Mi muerte no te llevará hasta Zeus. Ahí es justo donde te equivocas. Ah! ¡Guau! Jal C adapt ¡Gracias! ¡Kratos! ¡Se está acercando! Ya te lo dije. No puedo ayudarte. Pero tú eres el único que puede. ¡Lo sé! Confío en ti. No deberías. ¡Gracias! 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 ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡Es Kratos, el fantasma de Esparta! ¡El dios caído! ¡El mortal maldito! ¡No tengo intención de desperdiciar mi tiempo con una persona como tú! Hermes. Hablas como un cobarde, Kratos. No te enfrentarás a mí porque sabes que eres inferior. Kratos, ¿qué se supone que vas a hacer hoy? ¿Vas a matar a alguien de la familia? Oh, eso es. Vas a asesinar a tu padre, a Zeus. No va a pasar. No puede pasar. Kratos persigue un imposible. De nuevo. Nunca aprenderás, nunca cambiarás, Kratos, el necio que mató a los de su sangre. Kratos, el necio entre mortales y dioses. Para siempre será maldito, para siempre será renegado, cegado por la venganza hasta su último aliento. El espartano lleva el olor de las cenizas de muerto. ¿La caja de Pandora? ¿Qué significa esto? Tus ojos no te engañan, Kratos. Es la misma caja que abriste hace años. Aún contiene el poder de matar a los dioses. ¿Liberé ese poder cuando maté a Ares? No. Dentro de la caja hay un poder todavía mayor. Un poder que el mundo no conoce. Todo comenzó cuando Zeus venció a los titanes en la Gran Guerra. Zeus sabía que si los males nacidos de esa batalla escapaban, infestarían el mundo del hombre y los dioses. Para contenerlos, Zeus encargó a Hephaestus que fabricara un recipiente que no pudieran romper. Miedo, codicia, odio. Los encerró en la caja con la esperanza de que no se extendieran por su reino. Al abrir la caja para matar a Ares, te serviste de los poderes prohibidos. Cuando te vio vencer, el miedo atenazó a Zeus. Pero la llama es letal. ¿Cómo voy a poder recuperar la caja? ¿Con quién le da el nombre, Kratos? ¿Pandora? Esa es la clave para extinguir la llama. La clave de nuestra venganza. No será fácil, Espartano. Una niña no es un problema para mí, Atenea. Espero que tengas razón, Espartano. Te sobra fuerza, pero... Te falta velocidad. La suerte te ha acompañado, Espartano. Pero tu suerte acaba hoy. ¡Vamos, Kratos! ¡Vamos, Kratos! ¡No me vencerá un mortal! Tenía a los Espartanos por guerreros de honor. En cambio, ¿tú pretendes matarme cuando no tengo ninguna manera de defenderme? ¡No es justo! Pero tú tienes tu propio código de honor. ¿Verdad, Kratos? ¿Y ese honor, para qué te ha servido? Para tener pesadillas de todos tus fracasos. Es muy posible que hoy me derrotes. Pero al final, Kratos... Al final, solo te habrás traicionado a ti mismo. Lo siento, Kratos lo que tengo queίν te atmarcar. F Opera segura. Hola. No puedo ver. ¡Solo bien! ¡Solo bien! Personales en inglés. ¡Solo bien! ¡Solo bien! ¡Solo bien! ¡No! ¡Solo bien! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Nuestro héroe ha llegado Aplaudamos al nuevo hijo bastardo de Zeus Justo a tiempo para el último acto Era Da pena verte, querido Supongo que todavía deseas matar a mi marido Sabes de sobra que voy a vengarme de Zeus La verdad es que te entiendo muy bien Desde que mataste a mi hijo, el miedo que te tiene me consume Su miedo ya no importará cuando haya muerto Brindaré por ello Era, estoy buscando a la niña Pandora ¿Pandora? ¿Esa pobre desgraciada que creó mi hijo Hephaestus? No Lo lamento, pero no podemos permitir eso Destruye Esto a ti no te concierne, Heracles ¿Ah, no? Tú siempre fuiste el favorito de Zeus El aire del Olimpo te nubla el juicio, hermano Zeus no tiene favoritos Piénsalo bien, hermano Mientras yo limpiaba los establos de aujías, él te eligió para acabar con Hades ¿Es que no me crees? ¿Qué te parece esto? Mientras a ti te coronaban dios de la guerra, a mí me mandaron a buscar una manzana Ellos lo llamaron Trabajos Es posible que él me dejara matar al león de Nemea Pero él hizo que tu nombre fuera pronunciado por todo el mundo El de un fiero guerrero, el de un héroe magnífico El de un hombre convertido en dios Pero esta vez, hermano Esta vez yo Por fin te mataré Será mi décimo tercer y último trabajo Pronto yo seré el dios de la guerra y reclamaré el trono Que tanto me merezco Aspiras a ser del Olimpo Pero ese reino llega a sufrir en Hades Ya veremos Si eso es así Yo me ocuparé de él A metodología Olimpo Ha 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 He... O Hijos O O O Ha O Oh O ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor, Kratos! ¡No me dejes! ¡Pandora! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Afrodita? Sabía que volverías conmigo. ¡Kratos! Dime, ¿ha conquistado a Frodita a otro dios de la guerra? Esa pregunta deberías hacérsela a tu esposa. Yo busco el laberinto. Creía que solo buscabas la llama. ¿Qué se te ha perdido en...? ¡No! ¡Aléjate de ella! ¡Aléjate de Pandora, Kratos! ¡Es por ti que ella está en el laberinto! ¡Por ti yo vivo en el infierno! Yo no te he hecho nada malo, Hephaestus. ¡Claro que sí, Espartano! ¡Tú abriste la caja! Yo solo hice lo que había que hacer. Está muy claro que tú no lo entiendes. Los males de la gran guerra no fueron fáciles de contener. Forjé la caja con un poder mayor que el de los propios dioses. La llama del oído. A medida que el metal iba tomando forma, fui consciente de que solamente la llama sería capaz de protegerlo. Tenía cerradura. Tenía cerradura. Solamente hacía falta una llave. Era la forma de recuperar la caja. Creada a partir del corazón de la llama, la llave cobró vida propia. Pandora. Una niña. No estaba viva ni muerta. Yo la quería, Espartano. Y ella me quería a mí como un padre. Cuando Zeus vino a llevarse la caja, preferí esconder a Pandora. Le dije que el lugar más seguro para tener la caja sería la espalda de Cronos. Al fin y al cabo, ¿quién podría con él? Mentí. Lo hice por salvar a mi hija. Estoy seguro de que tú lo entiendes. Fue cuando tú conseguiste abrir la caja cuando se descubrió mi mentira. Zeus me torturó hasta que le conté la verdad sobre mi querida Pandora. Entonces, se la llevó y me dejó solo con mi tormento. Ay, es que no lo entiendes. Si la llevas a la llama... Entiende tú esto, dios herredo. No va a haber nada que me impida destruir a Zeus. Pero, si tú... De acuerdo, si persigues la muerte de Zeus, me gustará ayudarte. Tal vez... Sí, por supuesto. Necesitamos la piedra de Lófalos. Con ella te haré un arma. Ya tengo armas. Oh, pero no como esta. Esta arma será la recompensa que tú llevas tanto tiempo mereciendo. La piedra yace en las fosas del Tárbaro. Tráemela y te ayudaré. Te ayudalo ahora. No, pero no. Respecé a la bunda. Una es otra manera. Ni a un buenjenosothén. Esta es la tyra. yok elADo mucho antes de culo, hay sobot centralidad de Tárbaro también. ¡Gracias! ¿El cruel asesino de Gaia pisa mi tumba? ¡Cronos! Sabía que fuiste tú quien la mató, Espartano. ¿Quién si no iba a ser? Por tu culpa vivo atormentado. Cuando te llevaste la caja del templo de Pandora, el miedo hizo presa en Zeus. Me desterró a las fosas del Tártaro. ¡Los dioses me encomendaron matar a Ares! Tú mataste a Ares porque ansiabas tomarte venganza. Pero esta vez vas a recibir el castigo que te mereces, Espartano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡A mis ojos! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¿Serás malnacido? ¡Eres una animaña y te mereces morir como lo que eres! ¡Ah! ¡Eres un guerrero muy diesto! ¡A mis ojos! ¡Gracias! Tu vida está ahora en mis manos. No voy a dejar de tus huesos ni un poco de polvo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde has ido? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué razón huyes? ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya tienes lo que buscabas! ¡Ahora déjame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mi bella Pandora... ...por favor, perdónala. Pandora... ...perdóname. ¡Gracias! 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 ¿Qué has hecho? ¡Gracias! 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 El don de Hades es el fuego líquido. Eso va a ser lo primero. Después, después tomaré el don de Boreas. La Tormenta de Hielo. De ese modo obtendré el poder para conseguir que mi hijo vuelva a mí. ¡Gracias! 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 ¡Soy Ícaro! ¡Ah! Bien, bien. Tienes la Tormenta de Hielo. Hay que derrotar al escorpión. La Tormenta de Hielo. Ese es el secreto del laberinto. Para escapar tenemos que montarlo. ¡Oh, bien! Ya has empezado a hacerlo. He visto cómo se colocaban los jugos. Una vez dentro usa el don de Boreas. Es el catalizador que rige el laberinto. Tú no eres. Pero, no eres. Pero tú, ¿qué le has hecho a mi pequeño? ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? Tu hijo ha muerto. Dédalo. Mi pequeño. Mi, mi hijo. ¡No! 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 Utilicé el don de Hades, el fuego líquido y la Tormenta de Hielo para crear el poder del laberinto. ¡Crear el poder! ¡Crear el poder! ¡Crear el poder! ¡El poder de crear! ¡El poder de destruir! ¡El rey de los dioses me ha rechazado! ¡Dijo que si construía el laberinto, vería regresar a mi hijo! ¡Dijo! ¡Dijo que si conseguía usar el fuego líquido! ¡Oh, mi pequeño! ¡Oh, hijo mío! Por favor, ¡no lo hagas, espartano! ¡No! 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 ¡Pandora! ¿Qué te ha hecho? Él me dijo que no volviera a hablar contigo y que si no obedecía te haría tanto daño como a mi padre. No temas. Él me dijo que te mataría. No podrá. Debemos marcharnos de aquí. Ven. Te enseñaré el camino. Gracias, Kratos. El fin de nuestro viaje aún está lejos. Y cuando éste llegue, seguro que no me lo agradecerás. Aunque lo parezca, no soy una niña, Kratos. He visto muchas cosas horribles. Yo no tengo miedo. Sé muy bien lo que nos espera. Vi cómo Zeus torturó a mi padre. Vi cómo le golpeó y todo por mi culpa. Debí ayudar, pero tuve miedo. Hefesto hizo lo mismo que cualquier padre. Proteger a su hija. No. Yo tengo la culpa. Le fallé por culpa de mi miedo. El miedo es otro tipo de oscuridad. En esa oscuridad doy a lo que los dioses decían de mí. Decían que yo era un monstruo. Palabras que no significan nada. Tal vez. Pero en sus palabras se podía notar el miedo. Miedo a un guerrero cubierto de ceniza. Miedo a ti. Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. La esperanza es para el débil, Pandora. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. Esto es lo que trae la esperanza, niña. Que no se te olvide nunca. La cadena, Kratos. Mi padre me contó que mantiene el equilibrio del poder en el Olimpo. Rompe la cadena y eleva el laberinto. Espera aquí. Y Y Y ¡Suscríbete! 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 ¡Puede! ¡Lo sabe Kratos! ¡Teus sabe que ha escapado! ¡Deprisa! ¡Puedo oírle! ¡Se acerca! ¡Por favor ayúdame Kratos! ¡Corre! ¡Cretos! ¡Ayúdame! ¡Deprisa, Cretos! ¡Cretos! ¡Cretos! ¡Pandora! ¡Pandora! ¡Atenea! Está bien, Cretos. Recuerda tu cometido, Espartano. Recuerda por qué has venido hasta aquí. Prepárate, Espartano. Ya sabes lo que debes hacer. Voy a elevar el laberinto. La llevaré a donde pertenece. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ya la veo, Kratos! En la oscuridad, el fuego de la esperanza nos liberará. ¡Pandora! ¡No! ¿Sabes por qué estoy aquí? ¡Me has traído para hacer esto! ¡Voy a encontrar otra manera! ¡No, Kratos! ¡No existe otra manera! ¡Déjame ir! ¡No, niña! ¡Yo no soy una niña! ¡Me haces daño! ¡Kratos! ¡Socorro! ¡Bájala, Zeus! Tu obsesión por esta... por esta cosa está empezando a irritarme, hijo mío. ¡Suelta a la niña, Zeus! No confundas este objeto, este engendro de Hefesto, con tu carne y con tu sangre. Aunque tal vez ya lo hayas hecho, Espartano. Tu búsqueda de Pandora, tu intento penoso de expiar la culpa por la muerte de tu familia, no ha traído nada más que infortunios al Olimpo. ¡Fíjate bien en lo que has conseguido! Solo veo lo que he venido aquí a destruir. Apiadarme de ti ha sido mi gran equivocación, Kratos. Y compadecerte de esta cosa ha sido a la vez tu mayor equivocación. ¡Esto no tiene nada que ver con ella! ¡Tiene mucho que ver con ella! ¡Suéltala! ¡Como desees! ¡Esto no tiene nada que ver con ella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pandora! ¡Poder para matar a un dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Al final solo has conseguido otro gran fracaso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Menudo caos! ¡Voy a tener mucho que hacer después de que te mate! ¡Ven por mí, padre! ¡Es hora de acabar con esto! ¡Sí, hijo mío! ¡Ya es la hora! ¡El reinado del Olimpo ha terminado! ¡Gaia, ja, 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 ja! Tal vez debiste elegir al otro. ¡Ya basta! ¡El padre y el hijo morirán juntos! ¡No! 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 ¡Vamos! Termina este caos. ¡Muere! ¡Necio insolente! Voy a culminarte. ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy empezando a Arhanda de ti. Yo me creeré y yo acabaré continuo. Dejará que el cielo se impara. Más allá. No hay más que oscuridad, Kratos. Madre! ¿Qué ocurre? ¡Fuera! ¡La gente! ¡Los fuegos! No te alegres, Kratos. Madre, tengo miedo. Vienen a por nosotros. Tu padre nos protegerá. ¡Quemad el pueblo! ¡Que no quede nada! ¿Papá? ¡Kratos! ¡Padre! ¡No! ¡No! ¡No, padre! ¡No! 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 ¡Cratos! ¡No! 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 ¡Ve prisa! ¡Puedo ayudarte, Kratos! Kratos, en la oscuridad, el fuego de la esperanza nos liberará. Kratos, en la oscuridad, el fuego de la esperanza nos libera. Puedes verlo, Kratos. Te está cambiando. Ya va siendo hora de que entierres tus miedos. La luz revela la verdad. La fuerza del perdón viene de dentro. Para ser perdonada, debes encontrar la fuerza que te perdone. ¡No, Kratos! ¡Basta! ¡Atenea! ¡No! Kratos, el miedo llevó a Zeus a matar a su padre, Kronos. El mismo miedo que desató la gran guerra. El miedo que empujó a Zeus a matarte a ti, su hijo. Zeus utiliza el miedo para atarte a la oscuridad. Enfréntate a tus demonios y entiérralos. Enfréntate a tus Los dioses del limbo me han abandonado. ¡Oro! ¡Grambo! ¿Recuerdas aquel día, espartano? ¡No permitiré que le hagas daño! Que tengas suerte con esa ramera a la que llamas, Pandora. No puedes calderar tu destino, mortal. ¡Yo te lo di todo! ¡Por favor, no lo hagas, espartano! ¡Ya tienes lo que buscabas! ¡No me acércate! ¡Muere, espartano! Es muy posible que hoy... Ven, te enseñaré el camino. ¡Muere, gratos! ¡Yo te creí y yo acabaré contigo! ¡Deprisa! ¡Muérete, de una vez! ¡Muere! ¡Te han perdido! ¡Kratos! ¡Aaah! ¡Por aquí, Kratos! ¡Calla! ¡Deprisa, Kratos! ¡Kratos, por favor! ¡Tienes que liberarme! ¡No me escuches, Kratos! ¡Por una vez en tu pelosa vida, no falles! ¡No le falles como ya le fallaste a tu familia! ¡Está bien, Kratos! ¡Kratos! ¡Sabes que esta es la única manera! Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. Poder... para pagar los dioses. ¡Ah! 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 La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. ¡Lessar! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Ha sobrado bien, Kratos. El mundo, libre de las cadenas del Olimpo y purificado en el caos, Está listo para oír mi mensaje Mira a tu alrededor El mundo es una pura ruina ¿De qué sirve tu mensaje? Vete si es tu deber Pero antes, entrégame el poder que contenía la caja La caja estaba vacía Eso no es cierto Puedo verlo en tus ojos Usaste mi poder para matar a Zeus Y todavía lo conservas ¿No lo entiendes? Cuando Zeus reunió todos los males y los encerró en la caja Yo tenía lo que sucedería si se volvía a abrir Así, invoqué el arma más poderosa del mundo Y la guardé en la caja Te lo dije Estaba vacía Pandora se sacrificó en vano Ella murió Debido a mi necesidad de venganza Me parece que te equivocas Usaste mi poder para matar a Zeus Yo te vi a hacerlo ¿A menos? Por supuesto Al abrir la caja Liberaste los males sobre los dioses Los infectaste Los cambiaste El propio Zeus sucumbió a la oscuridad Por eso estaba tan furioso Y tan obsesionado con que murieras Lo había consumido el mal El miedo Yo creía que el poder que guardé en la caja Nunca salió Siempre pensé que te serviste de los males Para acabar con Ares Pero me equivoqué El poder que sacaste de la caja Era mío Te dio fuerza suficiente Para enfrentarte a Zeus El valor necesario Para vencer el miedo En el fondo de tu corazón Kratos Hay esperanza Ha permanecido oculto Ahogado por la culpa Y por los errores de tu pasado Cuando tú mataste a Zeus Debiste de provocar que se reanimara ¿Qué ha sido Kratos? La esperanza nos hace fuertes Ella nos ha traído hasta aquí Es nuestra arma Cuando lo demás está perdido ¿Qué ha sido Kratos? Solamente recuerdo Las cosas que he perdido Es por ello Que has de entregarme el poder Yo sé Qué implica en realidad Y dónde debe estar Confío en que harás lo correcto Kratos No deberías Me lo debes Kratos No te debo nada Yo te convertí en Dios Yo te protegí de la cólera Del Olimpo Yo permití Que te vengaras de Zeus Se acabó Atenea ¿Acaso osas oponerte a mí De nuevo? El fin de Mi venganza ¿Por qué? Muere ¡Necio! ¿Pero qué has hecho? ¡No! 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 Se supone que era para mí Ellos no sabrán qué hacer con ella Me decepcionas Espartano No ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.